Hoy Pedro Sánchez ha querido adelantarse a las noticias que iban a salir no solo sobre Begoña, sino también contra su hermano. Nos ha hablado de un paquete de regeneración democrática que, como ya os podréis imaginar, es un atentado en toda regla contra la democracia. Recordad que dos de los pilares de la democracia son la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Sin embargo, a menudo cometemos el error de permitir que sea el PSOE quien fija los temas de debate. Caemos en los capotes que Pedro Sánchez nos va poniendo. No podemos permitir que se salga con la suya. Escucharemos lo que ha dicho y le rebatiremos, pero primero veremos la información sobre Begoña y sobre su hermano. Tenemos información sobre el juez peinado, información sobre el rector de la Complutense, información sobre Barrabés, el socio de Begoña, también sobre la universidad Rey Juan Carlos, que le habría dado 4 millones a Barrabés, el socio de Begoña. Esto se sumaría a otros 10 millones entregados a Barrabés. Aparecería en la ecuación también un empresario venezolano, lo veremos, y en lo referente al hermanísimo, el medio del debate recoge todas las polémicas y presuntos ilícitos que habría cometido. Sánchez, al corriente de que hoy saldría esta información, ha intentado adelantarse e iniciar este asalto al Poder Judicial y a la prensa. Todo ello con la complicidad de Gabriel Rufián y los aplausos de fanática de la vicepresidenta Chiqui Montero. El juez cita al jefe de seguridad de Moncloa para saber quién firmó la citación de imputada de Begoña Gómez. Begoña está acusada de tráfico de influencias, de corrupción y además presuntamente malversó, tanto para desarrollar su software como para hacer su página web. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, oficia a la policía judicial adscrita al juzgado para que informe de las razones por las que no ha sido citada personalmente y además mantiene el control de la causa. Repito, tráfico de influencias y corrupción, eso es lo que se le imputa. Y ya en el pasado he señalado directamente al rector de la Complutense, el cual es un cómplice necesario para la actividad de Begoña. Pues parece ser que no andaba tan desencaminado porque mirad, las instituciones vinculadas con la cátedra de Begoña Gómez desmienten al rector de la Complutense. Ni siquiera la conocíamos. Y ya no es que lo diga yo o que lo digan ellos. Es que lo había dicho también el vicerrector de la Complutense. Y os recuerdo que varios patrocinadores estaban ya hasta las narices y consideran que todo lo que está ocurriendo con Begoña es un descrédito para la universidad. Y cuidado, porque el descrédito no es únicamente porque está imputada por corrupción, tráfico de influencias y presuntamente haya malversado. El descrédito viene también porque no tenía titulación homologable y además no era personal docente. Pero ahí estaba poniendo el cazo haciendo contactos y consiguiendo fondos públicos. Ah, y avalando a sus amigos. Tanto la Fundación La Caixa como Reales Seguros niegan haber sido ellos quienes propusieran a Begoña Gómez. Que esto además es muy gracioso porque se suma a la promoción que se ha hecho desde 12 empresas públicas o privadas con fondos públicos, como Indre y Telefónica, que han sido empleadas para potenciar la carrera de Begoña, igual que han empleado los ministerios para promocionarla. Pero, eh, decir que esta señora es una corrupta es ser parte de la maquinaria de fango. Por otra parte, un tribunal de Hacienda avaló una adjudicación de 4,8 millones a Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. A Marisú volveré luego. La que evitó que se recuperara parte del dinero robado en los seres falsos de Andalucía es a Marisú. El tribunal administrativo que dirige María Jesús Montero avaló la adjudicación de 4,8 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. 4,8 millones de euros. Y voy a recordaros esta otra noticia. María Jesús Montero conocía irregularidades de la trama corrupta del caso Coldo desde 2022. ¿Y qué pasa? Artículo 408 de nuestro Código Penal. La autoridad o funcionario que, faltando la obligación de su cargo, dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsabilidades, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. No se salva ni uno. Y siguiendo con Barrabés, el gobierno dio 12 millones a dedo para dos cursos con 10 profesores de Barrabés, el socio de Begoña Gómez. ¿Quién es el máximo responsable de los poderes públicos? Pedro Sánchez. ¿Quién es la socia de este señor que recibe esos fondos? La mujer de Pedro Sánchez. ¿Conflicto de intereses dónde? Barrabés no deja de enriquecerse gracias a los contratos del gobierno de Sánchez. El Ministerio de Cultura y Deportes, en la etapa de Miquel Iceta, otorgó 12 millones de euros a dedo de los fondos europeos. De los fondos europeos hablaré mañana en la oda al fraudillo. ¿Qué hace tiempo que no hablamos de los fondos europeos? Mira, han vuelto a salir. Luego en Bruselas nos preguntan que dónde está el dinero. Continuando con la cuestión de las universidades, la rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar 4 millones al socio de Gómez. Qué rentable es tener padrinos en este país. Pero todo es fango, ultraderecha, extrema derecha, capitalismo despiadado, conspiraciones. Nuevo escándalo sobre el socio de Begoña Gómez y una vez más una universidad pública de por medio. El curso se diseñó ad hoc para que Barrabés fuese el único con capacidad de poder ganarlo. Hacen un concurso en el que sólo puede participar una persona que casualmente es el socio de la mujer del presidente del gobierno. Luego cuando veamos lo que ha dicho y Pedro Sánchez os va a hacer mucha más gracia después de todo lo que estamos viendo, que aún no he terminado. El empresario venezolano que acoge a Begoña Gómez suma 7 millones en contratos y avales del gobierno. La maquinaria de fango y la extrema derecha. Y estos corruptos quedaron segundos en las europeas el pasado domingo. Que ya hay que tener estómago para votar a estos. La empresa controlada por el empresario venezolano Miguel Ángel Capriles, a la que la mujer del presidente Begoña Gómez ha confiado la sede fiscal y postal de su mercantil, se ha podido beneficiar de un apoyo económico del gobierno de España. El negocio parece haberse visto impulsado por la adjudicación a su favor de un cuantioso contrato financiado con fondos europeos. ¿A que vamos entendiendo mejor el afán de Sánchez de continuar en el poder pactando con todo lo que no hay que pactar? A ver si creéis que iba a dejar que se le escape el caramelo de los fondos europeos. Fondos que os recuerdo que no caen del cielo ni nos lo prestan otros países. Esos fondos responden al endeudamiento de los países europeos, incluido España, con los acreedores. Dicho de otra manera, es un dinero que hemos de devolver nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y ahora vamos con el hermanísimo. Todos los escándalos que acorralan a David Azagra. Estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. Pero hoy sí que ha ido. El hermano de Sánchez se presentó a fichar en la Diputación de Badajoz tras enterarse de la denuncia en su contra. A buenas horas, mangas verdes. Tendría un patrimonio de 2 millones de euros. Volviendo a Marisú Montero, deberían haber activado una inspección de hacienda, pero no lo han hecho. No está autorizado a teletrabajar. Y no es que teletrabaje, si es que trabajas, que lo haces de otro país. Le han caído ayudas de miles de euros, como la subvención de 130.000 euros. Recaudó 2.000, es decir, 128.000 a pérdidas. El que le nombró fue promovido por Pedro Sánchez. Y en su contrato, como nos dicen desde el debate, estipulan que está obligado a trabajar de manera presencial. Maquinaria de fango. El caso es que Sánchez ha intentado mover fichas sabedor de que todo esto iba a salir. Tengo también la réplica de Abascal que me parece bastante interesante, porque ha hecho alusión directamente a Begoña y al hermano. Empiezan las represalias de Sánchez por el caso Begoña, un consejo general del Poder Judicial mutilado y el control de los medios. Su socio de la investidura, Gabriel Rufián, le ha marcado la hoja de ruta. Quiero que veáis la alegría con la que defiende dar un golpe de Estado y asaltar el Poder Judicial y acabar con los medios. Tiene el BOE. Ustedes tienen el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? Propuestas. Votemos aquí. Mañana. Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mañana. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. Gente que ha malversado, gente que ha llevado terroristas en sus listas y los que ahora mismo están bajo la acción de la justicia eligiendo quiénes son los jueces que les van a juzgar. Eso es lo que ha propuesto Rufián y probablemente es lo que Sánchez haga. Y además amenazando a las empresas privadas en referencia a los medios de comunicación que fiscalizan la acción de este gobierno. Pues este es el plan de Sánchez. Yo tengo muchos defectos. Muchos defectos. Pero hablo claro. Y también digo una cosa. Hago. Hago, señoría. Hago. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano. Y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Pues visto esto, Marisú Montero, la que tenía conocimiento del caso Coldo, la que evitó que se recupere el dinero robado en los ERE, y la que adjudica millones al socio de Begoña, ha demostrado el por qué está ahí. Porque se le da muy bien aplaudir. Lo que vais a ver ahora da bastante vergüenza ajena. Pero hay que verlo. Durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Pero resulta que quiere hacer una moción de censura. Gobierno, en fin. Todo un galimatías coherente con su forma de hacer política, señor Feijo. Y luego vino... Y lo más grave. El próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas. La suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Y esta tía es la vicepresidenta de España. Desde luego que nuestro país está quedando a la altura del betún. De todas formas, había gente que quería circo y han votado circo. El resultado es este. Gobiernan payasos. Pero no conforme con montar este espectáculo en el Congreso, mirad lo que ha dicho Sánchez en los medios afines, que por cierto pagamos todos con nuestros impuestos. Aquí vamos a escucharle decir que el Congreso puede hacer lo que le dé la gana. Pasando por encima del Poder Judicial. Y por supuesto, pasando por encima del pueblo. Ahí sí que discrepo profundamente. Porque todo poder emana de la soberanía nacional. Es decir, del Congreso de los Diputados. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, no del Congreso. Artículo 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Y ha explicado de forma muy sencilla. El poder va de abajo arriba, es decir, del pueblo a los tres poderes. Según Sánchez, no. Según Sánchez, el poder va de arriba abajo, concretamente de sus huevos morenos hacia todo lo demás. Pero no conforme con ello, ha continuado con sus bravatas y directamente amenazado de esto otro. Ha durado demasiado tiempo, 2.000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio. Y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional. ¿Qué respuesta tiene? Que es el secuestro que está perpetuando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces. La que le está haciendo la entrevista barra masaje ha sido renovada por 537.000 euros que pagaremos todos los españoles. Pero Sánchez ha dicho que el Poder Judicial está secuestrado. ¿Cuántas veces ha propuesto el PSOE renombrar el Consejo General del Poder Judicial? Ninguna. ¿Por qué? Porque quiere nombrarlo él. Quiere elegirlos él. ¿Quién tiene entonces secuestrado el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué no lo somete a votación? Pero con la mayoría marcada, no con la que diga él. Independientemente de que el Consejo General del Poder Judicial debería de ser elegido por los propios jueces y magistrados. Lo que Sánchez quiere es asaltar a los jueces. Asaltar a los jueces y silenciar a la prensa. Visto esto, vamos a ver la réplica que le ha dado Santiago Abascal. Que os recuerdo que Vox se ha personado en la causa contra Begoña Gómez. Usted ha vuelto a ser, en su respuesta, un perfecto representante de este gobierno, o mejor, un perfecto representante de sí mismo. Todo para tapar la corrupción de sus ministros. Todo para tapar la corrupción de su hermano. Todo para tapar la corrupción de su esposa. Corrupciones que ya están siendo investigadas en los tribunales en los que estamos personados. Y cuando digo todo es todo, usted inicia conflictos diplomáticos e insulta personalmente a los jueces. Usted, lo que le ha valido un durísimo reproche por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. Y nada para defender los intereses de España y de los españoles nunca. Todo para permanecer en el poder a cualquier precio. Como ha hecho con ese acto de corrupción política, que es la ley de amnistía que le ha permitido comprar su investidura. De todas formas, me temo que por más que Sánchez dé patadas de ahogado, esto va a tener muy mal final para él. Pero no solo lo digo por haberse puesto a la prensa y a los jueces en contra. Entiéndase la prensa que no está subvencionada. Va a tener muy mal final porque Sánchez siempre ha querido ser recordado en la historia de España como uno de los grandes líderes. Y será recordado, sí. Pero su nombre aparecerá en los anales más oscuros de nuestra historia. Lince TV, Política y Noticias.